Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Melina Alejandra García. Estoy realmente muy, muy feliz de poder participar ahora en este programa, en este curso de certificación de conferencista. La verdad que esto me ha sorprendido muchísimo. Soy de Argentina, tengo ya muchos años viviendo aquí en Houston, Texas. La verdad que muchas veces uno dice, yo nací para esto, yo pensé que toda mi vida quise esto. La verdad que yo no, nunca pensé que hubiera querido ser conferencista. Soy actriz, estudié actuación en mi país muchos años, estuve trabajando en teatro bastante tiempo, estuve haciendo televisión, pero la verdad que nunca pensé en tener la necesidad de poder darle un mensaje a alguien o poder ayudar a alguien a que cambie su estado de ánimo en ese momento, si tiene algún problema. Siempre fui buena oreja, siempre fui buena amiga, siempre que alguien tenía algún problema, a quien venían a preguntarle algún consejo era Melina. Y Melina siempre estaba escuchando, que es una gran virtud, que muy poca gente lo puede hacer, saber escuchar, hay que escuchar a la gente porque uno cuando escucha aprende. Entonces yo siempre escuchaba y trataba de dar un buen consejo. La vida me llevó por diferentes situaciones, que vine a vivir a México, después llegué aquí a Estados Unidos, y me han pasado cosas en la vida a veces muy difíciles de poder sobrellevar situaciones con una enfermedad que atacó mi vida muy muy fuerte y así estuve al borde de la muerte. Entonces son situaciones que te hacen pensar para qué tú estás aquí, por qué tú viniste a este punto de tu vida a pasar las cosas que pasas. Todo tiene un motivo. Yo siempre digo que en la vida no hay casualidades, sino que hay diosidades. Y me enojé mucho cuando me enfermé, sufrí mucho, me preguntaba por qué a mí, y después me pregunté por qué no a mí, quién soy yo, por qué tan orgullosa, por qué no tocarme a mí. Y creo que es porque la vida me tenía preparada a otras cosas. Después de haber pasado por esta enfermedad, y gracias a Dios estar bien, ya en otra oportunidad les contaré un poquito más adentro qué realmente fue lo que pasó. Que uno tiene que tomar decisiones. Uno tiene que ser decidida en la vida. Yo tuve que tomar la decisión de seguir luchar y pelear y tratar de salir adelante, o simplemente conformarme y dejarme caer y a ver qué pasaba. Uno tiene que decidirse. Decidirse a seguir adelante. Me pasó algo hace poco tiempo, por eso digo que es tan importante la decisión en tu vida. En el Facebook me contactaron y me dijeron, Melina, por favor, si puedes, tengo una amiga que está muy, muy enferma, está pasando por quimioterapias, quiere una peluca, quiere sentirse mejor. Le dije, ¿cómo no? Yo te mando esa peluca, tú no te preocupes, yo te la mando. Me dice, Melina, ella está muy enferma, le va a ser muy feliz. Claro, por Dios, yo quiero tratar de ayudar a esa persona. Entonces me dio su dirección, el teléfono, hablé con ella por teléfono, estuvimos un ratito ahí conversando, le dije, cuenta conmigo, yo te voy a mandar esa peluca, gracias, Melina, gracias. Entonces, por estas cosas del trabajo, que uno siempre está ocupado, siempre dice, ahorita lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Pasaron los días, pasaron los días, hasta que dije, no, lo tengo que hacer, tengo que mandar esa peluca. Voy al correo, la mando, dije, bueno, Dios mío, ya, gracias a Dios, lo hice. Cuando le mando un correo, es un mensaje en el Facebook, le digo, ¿sabes qué? A su amiga, a la que me lo había pedido, le dije, ya se la mandé, ¿sabes qué? Ya lo hice, ya le va a llegar. Me dice, Melina, cuánto lo lamento. Ella acaba de morir hace unos días. Cuando me dijo, Melina, ella acaba de morir hace unos días, yo entré en shock en ese momento. Dije, ¿por qué, si tomé la decisión de ayudarla, ¿por qué no tomé la decisión de hacerlo en el momento? Esa peluca llegó, pero llegó tarde. Ella no lo pudo disfrutar. Fue una lección para mí. Ahorita no necesité ninguna parábola para decirle esto a ustedes. Fue lo que a mí me pasó. La decisión la había tomado, pero la decisión de tomar la acción y hacerlo fue tarde. Así que yo lo único que te puedo decir, a ti que estás del otro lado, cuando tomes una decisión, toma la acción en el momento. Hazlo. Hazlo ya. Porque después puede ser demasiado tarde. Mi nombre es Melina García. Espero que esto que les conté les ayude a conocerme un poquito más. Y ya saben, tomen la decisión, porque mañana puede llegar a ser demasiado tarde. ¡Les mando un beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!